Háblame claro, bebé, esto es instinto Cuando lo hacemos se siente distinto Sé que no te quiere enamorar Pero no me dices pa' parar, ese es el problema Pusiste condiciones, yo puse condones Y ahí quedó el tema Y ahora tú tan fría, yo no sabía que este hielo quema Y a ti te gusta fumar antes de hacerlo Y a mí me gustan tus panties en el piso Yo te he llevado al cielo, pero cielo, tú, fui tú mi repú Me cogiste pen, ahora tengo tres, más dura que tú Y sé que estás bendecida, por eso, man, te puse en la cruz Sentiste la presa, eso que solo fue como un par de cú Me cago en la madre de tus mentiras, dije, pues me tiraste en guira Si le doy a una de tus panas, pues ley se te vira Chequeamos, siquiera me tira, la que se va sin ser echada siempre vira Esa pussy puso mi mundo orbital Y de tu corazón enfermo mi bicho era tu hospital Ahora te veo y te quiero avaliar Una más dura, ocupo tu lugar, ojalá se te escape mi nombre con otro cabrón cuando vaya a chingar Te metiste, pusiste bitch, sin ti me siento hackeo en mi musa, tú eras un glitch Tengo tres culos nuevos, cumple mi fetiche Fuck you a puta, caprich, una blanquita, una morenita, otra bitch Me cogiste pen, ahora tengo tres, más dura que tú Dice que estás bendecida, por eso, man, te puse en la cruz Sentiste la presa, eso que solo fue, como un par de cus Te paso por Iwapu Ahora maldigo, el día que te conocí, me hubieses puesto condón cuando te lo metí Era tu plan B, como Chencho y Maldí Eres de juguetes, te dicen Barbie Yo recuerdo esa vuelta que se me cayó Fuiste como ese tema que nunca se pegó Yo juraba que sí, tú respondías que no Admite que la relación llegó al punto que fue un problema Pusiste condiciones, yo puse condones y ahí quedó el tema Y ahora tú tan fría, yo no sabía que este hielo quema Y a ti te gusta fumar antes de hacerlo Y a mí me gustan tus panties en el piso Yo te llevaba al cielo, pero cielo, tú, fui tú mi repú Me cogiste pen, ahora tengo tres, más duras que tú Y sé que te bendecía, por eso, man, te puse en la cruz Sentiste la presa, eso que solo fue, como un par de cus ¿Qué pasó por Iwapú? Por Iwapú Para Dios me avanzó Una audición, Quintana Que tú pones Wally, Puerto Rico y te baby Tú eres loco, cabrón Y 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 tú eres loco, cabrón